Si supiera exactamente lo que quisiera, creo que estaría... medio muerto. Lo incierto me mantiene vivo. Tuvo un hermano desaparecido, formó parte de una banda junto al Indio Solari y Sky Bailinson en La Plata, ocultó su... Pará, pará, pará. Cambia el modo pregunta por el modo afirmación. Dale. Tuvo un hermano desaparecido, formó parte de una banda junto al Indio Solari y Sky Bailinson en La Plata, viajó por el mundo y hasta tuvo un local de ropa en el cual Charly García era su cliente. ¿Qué? No. Tal como sucede con las biodatas del Indio Solari y la de Gustavo Cerati, las cuales los episodios que salieron están disponibles en el canal y lo pueden ir a ver, la vida de nuestros grandes artistas del rock nacional se desarrolló en décadas anteriores a las que se hicieron conocidos y generalmente estos primeros años son desconocidos por muchos. Para mí, desde acá, desde Rock Data, esta info es sumamente importante a la hora de comprender y hacer dicho revisionismo. Desde aquí nacen las investigaciones y la historia de Federico Moura no escapa a todo esto. Por el contrario, creo que es la más rica en información clasificada que, al descubrirla, redefine a uno de los grandes pioneros del rock nacional de los 80. Suscribite, ponete cómodo, activá la campanita, dejame un comentario acerca de qué otros artistas te gustaría conocer data. Y acompáñame a descubrir quién fue Federico José Moura antes de ser Fede Moura, el cantante de Virus. Federico José Moura nació en Berizo el 23 de octubre de 1951 a las 10.30 de la mañana. Ni arrancó el informe y ya hay un dato grosso de color. Es que parecía que el destino tenía una hoja preparada para grandes artistas. Ese mismo día, con horas de diferencia, nació también Charly García. Federico fue el cuarto hijo de Velia Nilda Oliva y Jorge Federico Pico Moura, una familia que se completaría con seis hermanos, Virginia Elina, Jorge Horacio, Estela Velia, Julio Luis y Marcelo Adolfo. Los padres de Federico se habían casado en 1946, formando una familia unida y arraigada en La Plata. Para 1957, el niño Federico ya mostraba una clara inclinación natural hacia la música y el arte. Comenzó su educación inicial en la Escuela Anexa de La Plata, escuela hoy llamada Joaquín B. González, situada en la calle 50, entre 117 y 118, en La Plata. Allí estudió hasta 1964. Durante este periodo, la familia Moura vivía en casa de los abuelos maternos de Federico. Este entorno familiar y educativo sería fundamental para el desarrollo temprano de sus habilidades artísticas y su carácter. No sobraba nada y era raro tener regalos de Navidad, pero aún así reinaba la armonía en el hogar. Cierto día de 1963, en el Salón de Actos de la Escuela se cruzó con Daniel Sbarra, quien fue su primer confidente al momento de tocar la guitarra. Dos años después, en 1965, Federico inició su educación secundaria en el prestigioso Colegio Nacional de La Plata. Aquí no solo se destacó en los estudios, sino también en sus actividades extracurriculares. En el acto de fin de curso de 1970, tuvo el honor de cantar, acompañado por una guitarra criolla, la canción de Egresados del Colegio. Ese mismo año, su vida tomaría claramente otro rumbo, ya que el 27 de diciembre del 70, se embarcó en un viaje de egresados a Europa. Una experiencia que marcaría profundamente su vida y que le mostraría otros mundos, otras culturas. Tengo un dato, un datazo. En ese mismo barco viajaba un joven que ya tocaba la guitarra como los dioses, también de La Plata. Dame un toque que ya les cuento. No nos adelanté. Volviendo a 1965, Federico ya formaba parte desde hace un año del equipo de rugby de cuarta división de La Plata Rugby Club. Allí continuaría hasta 1970. Su pasión por el deporte y la disciplina adquirida en el campo de juego serían características que lo acompañarían a lo largo de su vida. Fumador desde muy temprana edad. Nunca fue un gran fumador, pero fumaba poco siempre. Los que lo conocieron afirman que tenía dos tics. Llevarse el pelo para el costado izquierdo y amasar los showcase suaves hasta dejarlos finitos y recién ahí encenderlos. Estamos hablando de los cigarrillos, ¿no? Claramente. Siempre que hablamos de La Ciudad de La Plata hablamos de su formación musical. Quizás producto de esas familias prestigiosas mezcladas con pibes de barrio o clase media, todos embarcados en tratar de adquirir instrumentos y hacer música. Realmente una ciudad muy cultural. Para el 67 y en simultáneo, Sky Bellinson viajaba a Europa y se traía una Gibson SG. El indio Solari declaraba a su casa a la trinchera y comenzaba a vivir solo o en el mejor de los casos acompañado por los amigotes del momento. Y el mismísimo Fede Moura, quien ya ejecutaba el bajo, guitarra, piano, ingresaba a Dulce Membrillo, donde tiempo después se vincularía con los anteriormente mencionados Indio y Sky. Todo esto sucedía en La Ciudad de las Diagonales. Es más, cuenta la leyenda que el mismo indio compuso algunas canciones para la banda Dulce Membrillo. El cantante de esta banda no era más que Luis María Canosa. Luis era amigo personal del indio, tal es así que este último lo menciona en la canción Toxi Taxi de Los Redondos. Sueño con Luis María Su futuro sería trágico ya que tiempo después cayó preso en un operativo en La Plata y murió en la cárcel de Devoto en 1978 en la conocida Masacre del Pabellón Séptimo, inmortalizada en la canción del indio Solari. Justamente fue en dicha banda donde Luis María Canosa invitó en el año 67 a Daniel Esbarra y a Fede Moura en guitarra y bajo respectivamente. De hecho, Juan Carlos Di Tomaso, amigo del grupo, recuerda en el libro Sin Disfraz de Damián Carcacha que cierta vez llevó a su abuela a un show de Los Dulce Membrillo y Federico antes de comenzar una canción se la dedicó ya que la abuela estaba en primera fila. Ella se emocionó hasta las lágrimas y por tal gesto le agradeció de por vida. Así era Federico. Simple, histriónico, único. El 16 de mayo de 1968, Estudiantes de La Plata, cuadro del que era hincha Fede, salió campeón de América disputando la gran final en Montevideo. Allí partió Federico con sus amigos para vivenciar tal suceso. El dato de color es acerca de aquella histórica formación con la bruja Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián, la brujita, Carlos Pachamé y Carlos Bilardo. Encontré este fragmento de video donde se ven llegar a los hinchas, pincharratas, a Montevideo. Increíble pensar que acá estaba Federico Moura ahí alentando a su equipo. Los 70 en La Plata fueron época de explosión musical y cultural también. Federico con Dulce Membrillo, aparte de tocar canciones de Vigis, de Los Stones, de Steppenwolf, tocaba por ejemplo Ana no duerme, del Flaco Espineta y tantas otras canciones de ese momento. Como les contaba hace un ratito, en 1970 Federico y sus compañeros del Colegio Nacional se embarcaron en un viaje de fin de curso destino Europa. Aquel 27 de diciembre de 1970, el barco llamado Enrico C. llevaba también a Eduardo Sky Bailinson, guitarrista de Los Redondos, claro, quien había ganado un concurso de nuevos talentos musicales tocando la guitarra. Increíble, estaban todos en el mismo barco. Yo extrañé también los espectáculos, la gente en realidad, el escenario, la guita. Viajamos mucho en el 60. Este viaje realmente fue revelador para Federico, quien al hacer tierra en Portugal, llegó a dedo hasta Londres. Cierto día, en dicha ciudad se cruzó con Lo Who, banda de la cual todo el grupo era fanático. Juan Mendy, amigo del grupo y quien vivió estas aventuras, afirma que fue Federico quien reconoció al baterista Kate Moon. Kate los saludó y los invitó a un ensayo que hacían ahí cerquita, en un teatro para 60, 70 personas. Federico Moura en Londres viendo a The Who. Sin palabras. En 1971, con 20 años, Federico cursó arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata, en la cual terminó aprobando solo 7 materias. Aunque nunca completó la carrera, esta etapa universitaria continuó brindándole esa visión amplia acerca del diseño y la estética que más tarde volcaría en sus proyectos artísticos y musicales. Así se acercaría durante su estancia en Buenos Aires a varios artistas del prestigioso Instituto Ditela. Comenzaba en 1972 y Federico realizaba un viaje a Bolivia con dulce membrillo para actuar en los carnavales. Luis María, cantante de la banda, enfermó y terminó cantando Federico, siendo la revelación para las chicas bolivianas que adoraban su pelo y su cara angelical. El balance de aquella gira fue positivo, ya que cobraron 10.000 dólares por dicha presentación, lo que le sirvió para adquirir pasajes y viajar a Europa nuevamente. Era 1973 y Federico se instalaba en la ciudad de Buenos Aires en un departamento de la familia ubicado en la esquina de Arroyo y Suipacha. Motivado por su padre, para 1974 inaugura su primer negocio de ropa masculina llamado Limbo. El local, situado en la Galería Jardín sobre la peatonal Florida, se convirtió en un punto de encuentro para la moda vanguardista de la época. Su desembarco en la gran ciudad era exitoso y le daba para rentar un departamento en el Bajo, Tucumán y Paseo Colón. Si bien el local era austero, la ropa que allí se comercializaba era mayormente de diseño y pensada por Federico. Cabe aclarar que esto fue una sociedad junto a Mario Lavalle, Cecilia García y Juan Rizuleo de ropas argentinas. El local tenía una clientela selecta de extranjeros y algunos músicos de la escena local. A ver si adivinan quién se apersonó un día para llevarse una camisa de seda con botones finamente seleccionados por Federico. Sí señores, el mismísimo Carlos Alberto García Moreno. Charlie García. Esto fue para la época de la máquina de hacer pájaros. Y si bien no puedo comprobarlo, tranquilamente podría haber sido esta camisa que porta Charlie en la foto, ¿no? En un show en Obras 1982, Charlie grita Viva Virus y después en la revista Pelo le preguntan por eso, Charlie habla del tema y les tira flores. Lo que tiene de valor Virus es que es diferente. Tienen la osadía de burlarse de todo, hasta de ellos mismos. Otra de las personas que asistieron por aquella época fue la escritora Felisa Pinto, que le dijo a Federico ese día que llegó, soy moderna, no fumo. Más tarde inspiró a Fede para hacer la canción Soy Moderno, no fumo, del disco Waduwaduw. En 1975 la familia Moura se muda a Citibel. A pesar de la distancia con su familia, Federico continuó sus proyectos en la capital y para octubre del 76, luego de idas y venidas, situaciones económicas imperiosas, una Argentina turbulenta, Federico se desprendió de la marca y del stock de Limbo. No, 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 qué gran historia la de Fede, quiero conocer cómo vienen hasta ahora, mucha data, seguro que también quedó mucha data afuera, así que aprovecho para que este video, como digo siempre, surja de disparador para que en los comentarios tiremos más data de Federico José Moura. Los días pasan y se vi siempre igual, voy a sacarte del libro en que estás. Para los que quieran colaborar con una módica suma para la compra de libros, ya saben, me pueden invitar un cafecito ahí por Mercado Pago, es muy fácil, dejo el link también en la descripción. Quiero recomendarles a tres bandas seleccionadas Rock Data, el amigo desde Rosario, Pablo Ruiz, o Rea, siempre digo lo mismo, no sé cómo se lee, tiene tres discos editados y gran historia detrás, los amigos de Segundo Juan, gran banda directo de Chanear Ladeado de Santa Fe, qué linda que es la Argentina Federal, vamos ahí. Por último, la gente de Jud, Jud, desde La Plata, donde transcurre esta historia de Fede Moura que sigue así. Dale, vamos, metí el chivo, eh. En 1977 se iba a embarcar Federico de nuevo en un viaje y ante la ausencia de dinero utilizó el capital de la venta de su negocio para adquirir los nuevos vuelos a Europa y a Nueva York, siempre en búsqueda de inspiración y experiencias distintas. Todo marchaba muy bien, pero el destino le jugaría una mala pasada. En este mismo año, Fede y sus hermanos sufren una gran pérdida. El 8 de marzo, Jorge Moura, hermano mayor y padre de dos chicos, fue secuestrado por un grupo de tareas disfrazado de cuadrilla de secva. Jorge pertenecía al ejército revolucionario del pueblo, más conocido por sus siglas como ERP. Formaba parte de dicho movimiento en donde militaba y era muy influyente. De hecho, se conoce que fue él quien condujo el camión que intentó entrar a la base militar de Monte Chingolo. Los allegados más íntimos cuentan que el padre lo había advertido de dicha situación, pero él, por temor a que dañen a su familia, eligió quedarse y enfrentar lo que venga. Respecto a este inoportuno hecho, hay mucha info escondida en portales de la web, pero también consideramos solo mencionarlo para dar a conocer, más no investigar exactivamente por respeto a la familia Moura. Volviendo a la historia de Federico, estuvo unos meses en Brasil, en donde se asoció con Eduardo Costa para vender artesanías y cinturones de cuero. La experiencia no duró mucho y para 1978 ya había regresado nuevamente a la Argentina. Al regreso, retomó su actividad como pseudoempresario y reabrió su marca, pero esta vez bajo el nombre de Mambo, nuevamente en la Galería Jardín, esta vez residiendo sobre la calle Arenales entre Rodríguez Peña y Montevideo, en Buenos Aires. Para la época de Mambo, la ropa era aún más arriesgada y también organizaba desfiles en el Hotel Clarish con modelos que gozaban de mediana popularidad en ese momento. En las pasarelas sonaba música de Brian Ferry. Federico estaba atento a todo, desde la música que pasaban en el local hasta las últimas tendencias de a comprar las telas a once. Él se encargaba de todo. En paralelo, respecto a lo musical, formaba un proyecto llamado Las Violetas, esta vez como cantante y frontman. La banda estaba compuesta por Cirso y Seas en la guitarra, Néstor Madrid en el bajo, Ricardo Serra en las guitarras y Mario Serra en la batería. Con dicha formación grabaron dos demos que aún se conservan en formato vinilo digitalizados en esta plataforma, lo pueden encontrar. En diciembre de 1979, con todos sus proyectos clausurados o en stand-by, Federico decide erradicarse en Brasil, estableciéndose en Rúa Conde Bernadote 26, en el barrio de Leblón, en Río de Janeiro. Sin embargo, su estadía en Brasil no duró mucho. En noviembre del 80, su padre y sus dos hermanos, Julio y Marcelo, lo visitaron y le mostraron un demo que habían grabado con su nuevo grupo, Duro. Se imaginarán que no tardaron mucho en convencerlo. Regresaron a Argentina y el proyecto, también formado por Mario y Ricardo Serra, Enrique Muguetti y la cantante Laura Gallegos, fue tomando forma. Laura finalmente se hizo a un lado para cederle micrófono a Federico. Los ensayos, conformados por músicos de Duro, algunos también de Marabunta y de Las Violetas, comenzaron a fluir. Se juntaban cinco horas por día durante varias semanas y finalmente, el 11 de enero de los cumpleaños de Marcelo Moura, la banda rebautizada Virus, en honor a un resfrío eterno que había contraído Julio al regresar de Nueva York, tuvo su debut en el Club Universal de La Plata. Más tarde llegaron los naranjazos en el famoso Prima Rock, el contrato con CBS, luego rebautizada Sonia Argentina. También más tarde llegó a contradecir y darle la espalda al rock y toda una carrera vertiginosa al éxito. Este concierto marcó el inicio de una nueva época para el rock argentino y Fede Moura fue su líder, marcando tendencia con un nuevo sonido, una nueva prosa, una nueva imagen y sobre todo, una nueva visión New Wave de la música de la década. Pero todo eso forma parte de un próximo video, la segunda y última parte de esta gran biodata de Fede Moura. Quiero agradecer a Flor Díaz que colaboró incansablemente para chequear datos, consultar con familiares de Fede y demás. Incluso se contactó con Damián Carcacha, autor del libro Sin Disfraz, el cual recomiendo porque está zarpado la data que tiene. También quiero agradecer a Nahuel Guastapaglia quien supo colaborar con alguna información y lo que yo llamo disparadores de pensamiento. Fue él el primero que me dijo, che, ¿por qué no haces algo de Fede? Realmente conecto mucho con la historia. Así que, nada, gracias, Nahuel. Ahí vayan a ver lo que hace que también está buenísimo. Realmente siento que este es el camino de este canal, al menos por ahora. Así que háganmelo saber acá en los comentarios si realmente es así. Me gustaría sacar videos muchísimo más rápido, pero las investigaciones me llevan mucho tiempo. Estoy yo solo y ahí pidiendo una mano siempre. Siempre comento acerca de la remera que tengo. Esta vez es una remera de Honky Tonk. Honky Tonk no me paga, aunque debería. Si les gusta este contenido, compártanlo. Hablen de Rock Data. Suscríbanse al canal. Yo los dejo con algunos de estos videos que siguen por acá. Soy Paul López Alich. Estás en Rock Data. Y muchas, muchas gracias. Chau. Muchas gracias. Y hasta dentro de un año y medio. O tal vez un poco más.